Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con este espacio que se llama Reconociendo la Músicos del Departamento de Boyacá. Antes de iniciar con este espacio, me gustaría recordarles la importancia de los frailejones, la importancia de su cuidado y protección. Tengamos en cuenta que últimamente se han visto afectados por distintos incendios que se han venido presentando en espacios donde esto se encuentra. Les recordemos la importancia que tienen estos para nuestro ecosistema y por qué tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de protección del medio ambiente. Bueno, para iniciar con este espacio, les quiero presentar una agrupación, se llama Tres Cuartos de mi Tierra. Esta es una agrupación que nace de la reunión de cuatro estudiantes de la Escuela de Música de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, Confaboy. Las cuales iniciaron formalmente sus actividades el 16 de enero del 2016 y hacen su primera aparición en febrero en el programa de televisión Mañaneando del Canal Canal Local de Tunja. Más adelante ellos vienen realizando su lanzamiento oficial al público el 25 de febrero, en el primer jueves de concierto realizado por la Escuela de Música de Confaboy. Esta agrupación ha venido interpretando los instrumentos típicos de nuestra región como lo son la bandola, el triple y la guitarra. Tres cuartos de mi tierra se ha encomendado a la gran misión de preservar y difundir la música colombiana de la región andina, al son de pasillos, bambucos, danzas, guabinas, balsas y demás ritmos propios de nuestra región, para ofrecer al público la posibilidad de disfrutar de un variado repertorio instrumental y vocal. Inicialmente la agrupación se componía de bandola, triple, guitarra y una voz femenina, pero daba la versatilidad, curiosidad e intrepidez de sus integrantes con el tiempo tres cuartos de mi tierra, ha creado nuevos y distintos formatos, entre ellos el dúo instrumental de piano con el triple, el trío instrumental tradicional, el cuarteto tradicional colombiano, el formato de música carranguera y él es ensamble que integra al trío tradicional, multipersecución, bajo eléctrico y la voz femenina. Los integrantes de tres cuartos de mi tierra han tenido una excelente formación musical de maestros como Francisco Javier, Cristiancho Salamanca, Freddy Fonseca Silva, José Ovidio Noncoa, John Edison Montenegro, entre otros. Asimismo, nuestros integrantes hacen parte de importantes agrupaciones como lo son la Estudiantina Boyacá, la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, Flautolita, entre otros. Al poco tiempo de su creación, tres cuartos de mi tierra ha tenido la posibilidad de asistir en grandes festivales como lo son el Gran Festival del Mono Núñez, Festival Guayabito de Oro, el Concurso Nacional del Bambuco y recientemente han sido ganadores del segundo lugar en la modalidad de dudos o tríos instrumentales del Festival Nacional del Pasillo y también han sido ganadores de la convocatoria de Símulos Jóvenes del Movimiento del Ministerio de Cultura, gracias a la cual pudieron realizar su primer álbum discográfico titulado Somos tres cuartos de mi tierra. Por otro lado, tenemos otro invitado, se llama Juan Sebastián Rodríguez Chávez, él es un abogado especialista en Derecho Administrativo que también es cantautor nacido en la ciudad de Tuna. Sus padres son zamaquenses, es campeón nacional en la vega Cundinamarca como vocalista en una banda sinfónica del municipio de Zamacá en el año 2021 y es participante de varios festivales de nivel municipal y regional. Fue finalista nacional del Festival Universitario de Ascún en el año 2017 y ganador del Festival de la Canción de Lengua Extrajera en la UPTC en el año 2016. Bienvenidos a ambos, vamos a iniciar con la agrupación tres cuartos. Me gustaría saber cuál o por qué escoger el enfoque de ese género en el cual trabajan ustedes. Hola, muy buenas noches para ustedes y para todo nuestro público. Mi nombre es Sebastián Ricardo Cruz, yo soy el director de tres cuartos de mi tierra. Bueno, el por qué trabajar con la música andina colombiana. Resulta que la música andina colombiana es un género que ha estado relegado por lo que llamaríamos como la industria musical, esta música actual o más bien la desechable, que es la que es un boom momentáneo e inmediatamente sacar otra y otra y otra, pero sin calidad, sin producción sincera y eficaz. Pero resulta que esta música, que es hecha con sinceridad, tiene una magia muy especial que al momento de conocerla, de darle la oportunidad a uno de escucharla, pues queda totalmente enamorado. Afortunadamente nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a una escuela de música y allí dentro del proceso formativo, pues es obligatorio entrar a conocer la música de verdad. Como les decía, uno le da la oportunidad a esta música, la escucha y queda inmediatamente anclado a ella. Es por eso que decidimos trabajar con ella. Sí, son géneros muy bonitos que de hecho actualmente las juventudes, en especial algunos grupos, tienden a, digamos, escuchar otro tipo de música y son muy pocos los que vienen viendo el valor de todo el trabajo que ustedes vienen realizando, de otro tipo de agrupaciones que trabajan en torno a las nuevas temáticas. Sin embargo, como lo comentaban ustedes y como experiencia personal también, me ha dado cuenta de que el tipo de música que ustedes desarrollan es muy significativa, tanto para nuestra cultura, como en el tema de lo que mencionan ustedes, las letras, su interpretación. Entonces, es muy admirable el enfoque en el que están trabajando ustedes. Digamos que me gustaría saber también qué los llevó a ustedes como músicos a decir, quiero convertirme en miembro de esta agrupación y quiero empezar a trabajar en este proyecto. Bueno, esto radica en la fundación de tres cuartos de mi tierra. Nos reunimos cuatro estudiantes de la ya mencionada Escuela de Música de Compahoy y dijimos, queremos poner en práctica, ir al hecho, con un poco de la teoría ya aprendida, con todos estos conocimientos, pues, era necesario que convergieran en algo. Yo fui la persona que hizo la convocatoria para tres cuartos de mi tierra. Trabajamos con un material que nuestro maestro nos había destinado en ese momento para otra educación similar con formación. Y empezamos a trabajar por nuestra cuenta en la temporada de vacaciones de la escuela, de manera que cuando llegamos a inicios de actividades académicas allí, pues, ya teníamos algo que mostrar a los profesores y decirles, bueno, tenemos este interés, tenemos esta materia prima, por favor, ayúdenos a pulirla y a salir adelante. Se hace muy necesario porque muy pocas veces uno tiene la iniciativa de ir más allá de lo que está aprendiendo, ¿sí? A veces uno se limita a que los maestros de uno le digan, bueno, vamos a hacer. Entonces, no, nosotros esta vez no nos esperamos, quisimos dar ese primer paso por iniciativa propia. Ya con el tiempo no solo fue, pues, poner en práctica lo aprendido, sino que, bueno, a raíz de que este proyecto tuvo un éxito inmediato, porque nuestra primera participación en público fue en televisión. A los docentes les gustó tanto nuestro trabajo, que nosotros hicimos parte de la promoción para las inscripciones de la escuela. Como a los tres meses, la delegación de Boyacá, que representa al departamento en el Festival Nacional Mono Núñez, el más importante del país, nos hizo parte de esa misma delegación. Entonces, pues, a raíz de ese éxito se hizo ya casi como que obligatorio continuar porque no se estaba yendo bien. Había que aprovechar. Y sí, es un poco complejo en el mundo de la música el tener éxito, ¿no? El poder, el que les vaya bien con algo. Es un campo un poquito complejo de trabajar, pero, pues, muchísimas felicitaciones el hecho de que lo hayan podido lograr. Digamos que si a futuro estuvieran proyectados a seguir obteniendo este éxito, ¿podrían contarnos más o menos qué tipo o a qué artistas creen ustedes que les gustaría abrirles un show? Pues, fíjate que hay unos artistas que admiramos demasiado, que iniciaron así como nosotros, que es curioso que tienen en el mundo de hoy fama, proyección, un espectáculo totalmente bien elaborado y sobre todo sin sacrificar la calidad musical. Y venden muy bien. Ellos son los Rolling Runners. Para nosotros son unos musicazos espectaculares. Ellos son el conjunto de todo. Lo que a veces nos falta en nuestro género es que si son buenos músicos, no se saben vender. Y los que se saben vender ya demasiado bien, no están vendiendo buena música. Entonces, pues, esta gente lo tiene todo. Tiene producción, tiene talento, tiene creatividad, tiene profesionalismo, lo tienen todo. Entonces, pues, el siguiente paso después de ahorita nuestro más reciente, nuestra primera producción discográfica, me gustaría poder abrirle a una agrupación como estas en ese tipo de escenarios. De hecho, sería el paso siguiente, el más próximo. Y sí, bueno, ojalá, o bueno, ojalá no, y deseo que, pues, puedan llegar a obtener el mismo éxito que están teniendo ellos. He escuchado también de la agrupación, como dicen ustedes. Es una agrupación que se ha hecho reconocer sin comprometer el arte y la música, sin cambiar su estilo, porque he visto que se han mantenido mucho en su estilo. Y, pues, sería muy interesante poder ver en unos años que Tres Cuartos de mi Tierra es un grupo tan famoso como ellos. Entonces, siento que es posible, es posible. Y se va a lograr. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ¿y qué consideran ustedes que es lo mejor y lo peor de trabajar en esta agrupación, de trabajar con todo este tema de la música? Bueno, yo, como director, tengo que decir que, tanto en la música como en cualquier como faceta de la vida, una de las cosas más difíciles es poder trabajar con gente. Sí, poder organizarlos, poderlos poner de acuerdo, poner una meta, una visión y compartirla con todos y que todos apoyen. Es, es, esa parte es un poco complicada. También es muy complicado que el público ahorita está viciado o está en seguridad, como nosotros lo decimos, porque hay un problema ahorita. Las herramientas digitales son de doble fijo para nosotros. Son una gran ventana, pero el problema es que si uno no hace parte de la tendencia o de la publicidad, uno no llega como primera opción al espectador. Y la gente hoy en día se queda con lo primero que el celular o las redes sociales le vota. Es decir, esto está de moda, estas son las primeras tres tendencias y con eso me quedo. Y eso, de hecho, no permite que la gente conozca su individualidad. La gente... Hay un mundo entero de música por descubrir y la gente, pues, de ahí no sale, de esta tendencia. Entonces, eso es como lo malo, lo difícil, esa barrera que nosotros tenemos que romper. O sea, más que nosotros querer llegar a esa tendencia número uno, lo que queremos es generar una conciencia en que el espectador vaya más allá. Diga, ah, bueno, chévere, estas son las tendencias, pero ¿qué más tiene para ofrecer en el mundo de la música? ¿Qué más hay de Spotify y de YouTube? Por ejemplo, nosotros que ya tenemos nuestro disco en todas las plataformas digitales. Nosotros claramente no vamos a aparecer de primeras, ni aunque le metamos muchísima plata a publicidad, porque nosotros no estamos dentro del género que es más fácil de producir, como lo es, por ejemplo, el requetón. Entonces, dependemos de que la gente vaya más allá, nos busque o quiera conocer. Lo bueno, uno, por así decirlo, madura muy rápido porque adquiere responsabilidades inmediatas, ¿sí? El hecho de que nosotros mismos nos estemos autogestionando nos hace aprender papeleo, que lo del root, que cuentas de coro, que gestión de proyectos, gestión administrativa. Ahora, en nuestro caso, hablando específicamente de tres cuartos de mi tierra, la autogestión nos ha ayudado a crecer muchísimo en varios aspectos de nuestra vida. Nos ayuda a ser organizados, a ser responsables, a no dejarnos vencer por absolutamente nada, porque ya tenemos un nombre, un proyecto, una empresa que nos exige salir adelante sin importar qué esté pasando. Si hay un mal momento, lo que sea, no, tenemos que seguir adelante y eso es muy bueno. Es un motor. Claro que sí, es ir aprendiendo en el camino acerca de todos estos procesos. Nadie nace aprendido acerca de cómo manejar todo, de cómo hacer las cosas y finalmente uno a través de esa autogestión va aprendiendo de todos estos procesos. Entonces, retomando un poquito lo que mencionabas tú acerca del público interesado en este tipo de música, ¿ustedes consideran que han sentido mayor apoyo en el departamento o cómo ha sido esa aceptación aquí en este que es su territorio? Bueno, pues te cuento que sí ha habido un crecimiento en nuestro público. Pues como te digo, esto es un proyecto, tiene seis años, pero es corto el tiempo para todo lo que se puede hacer y todo lo que hay por hacer. Entonces, empezamos con amigos, empezamos con la familia y a raíz de que nosotros empezamos a mejorar nuestras producciones, sobre todo las producciones audiovisuales, hemos logrado ir captando los gustos de la gente. Y de las personas más cercanas, de los compañeros de la escuela y los familiares, ya pasamos amigos de nuestros colegios, de las universidades, y ya nos están empezando a conocer terceros. Evidencia de eso los números y las cifras que estamos manejando ahorita en nuestras redes sociales. Entonces, te cuento que sí, también porque nosotros le estamos ofreciendo al público una manera más digerible de aceptar la música andina colombiana y la música carranguera, porque también hay otro estigma con ella y es que se quedó en los grandes duetos de Silva y Villalba, Garzón y Collazos, y la gente ya tiene ese estigma como, uy, no, esa es música para viejitos. Esta música hay que aprender a conocerla, hay que aprender a escucharla, y nosotros nos hemos encargado de hacerla más digerible para todos. Y presentando nuestro estilo propio, como por ejemplo, lo que vamos a hablar ahorita más adelante, canciones ya propias, una que hizo Sebastián, y nosotros le imprimimos nuestro estilo andino-colombiano, que la gente a primera percepción no se da cuenta que es música colombiana, pero si ya desean saber más, les decimos, esto es un ritmo de danza, esto es un ritmo de bambuco, esto es un ritmo de vals, y la gente poco a poco se ha ido integrando gracias a esa manera de trabajar nuestro. Entonces sí, sí ha habido un apoyo y un crecimiento en los últimos meses. Bueno, y tomando en cuenta esa experiencia que han tenido, que ha sido casi como una investigación acerca de su público, la manera en la que pueden llegar a más personas, ¿cuáles consideran ustedes que vendrían siendo esas metas a futuro? ¿Cuáles proyecciones tienen para la educación? Bueno, la meta que mordiría ahorita es poder alcanzar una comunidad sólida en nuestras redes sociales, es la clave de todo en el día de hoy, no es malo ver esto de la música de una manera comercial o de una manera empresarial, porque esto, aunque mucha gente no lo cree, es trabajo, esto es una profesión, existe la carrera profesional de música, creo que muchos no lo saben, pero es una de las pocas carreras que exige examen de admisión muy duro para poder empezar a hacer la carrera, tanto así que ya hay que ser músico para estudiar música. Entonces, lo primero es consolidar nuestra comunidad, una comunidad que interactúe directamente con nosotros, que esté dispuesta a comprar nuestra música, a consumirla, pero esto es por un motivo mayor, que es abrir la ventana de la música andina colombiana, que no se queden en nosotros, sino que todo lo que tienen para ofrecer este mundo, pues sí que sea a través de nosotros, pero no somos los únicos, eso es lo importante que se den cuenta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro disco, nuestra primera producción discográfica, aquí tenemos una mezcla de todo, con todo, distintos formatos, distintos tipos de canciones, hicimos un mosaico de canciones de Andrés Ebrea, con instrumentos andinos colombianos, entonces ese es como nuestro gancho, para que la gente quiera escuchar música que ya conoce, pero la escuche con una manera distinta, con lo que es la bandola, el tiple, percusión tradicional, y ahí se enganche para conocer la música nueva, que estamos creando nosotros con nuestro estilo, y detrás vienen obras clásicas del repertorio andino colombiano. Entonces, esa es nuestra meta, consolidar nuestra comunidad en redes sociales. Bueno, hablando de consolidar nuestra comunidad en redes sociales, ¿por qué no nos indican cuáles son las redes sociales por las que nosotros podríamos apoyarnos, las que podríamos estar manejando? Y todo lo que son los temas, el disco también que ustedes nos mencionan que sacaron, pues para que las personas que están aquí puedan escuchar y puedan empezar a indagar un poco más acerca de la agrupación. Claro que sí, mira, estamos en Facebook, Instagram y YouTube, en cualquiera de los tres nos encuentran como arroba 34 de mi tierra, o si nos quieren buscar directamente como tres cuartos de mi tierra, es el número fraccional, a veces las personas ponen las palabras tres cuartos, no, es el número fraccional, tres cuartos de mi tierra, los invitamos a que le den me gusta a la página, seguir al perfil de Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar nuestra primera producción discográfica que se llama Somos tres cuartos de mi tierra, es nuestra carta de presentación al público, como les decía, con canciones originales, con canciones tradicionales, estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, Claro Music, todas, absolutamente todas, y también pueden adquirir el disco en físico, que muchas personas no lo creen, pero todavía se consume, todavía el hecho de poder tener esto en físico, de romper el plástico, poder oler a nuevo, sentir las texturas, es toda una experiencia, a pesar de que sea más común lo digital, también estamos tratando de trabajar en un poco de mercadotecnia, tenemos algunos productos más, que si ustedes van a nuestro Instagram, pueden mirar como lo son unas placas en acrílico, que traen un código para Spotify, puede leer el álbum completo, también tenemos pines con el logo de nuestra agrupación, y todo eso más o menos como para ampliarnos, la capacidad que tenga el público de reconocernos. El disco está todavía, estamos en etapa de preventa, porque vamos a hacer el concierto de lanzamiento oficial el día 21 de abril, en el Auditorio Boyaquirá, en la ciudad de Tunja, es el nuevo auditorio que sacó la gobernación, del departamento, entonces, pues muy invitados todos a este concierto, a adherirse a la preventa, con un precio especial, porque el día que lo lancemos, pues ya va a quedar con su precio definitivo. Bueno, están cordialmente invitados todos los que están en el live, los que están atentos, obviamente también la idea es indagar un poco más acerca de esa agrupación, en escuchar su disco, ayudarlos, promocionarlos, es una agrupación que veo que viene con un trasfondo, que es algo que en realidad muy pocas agrupaciones tienen, y es muy importante que empecemos a reconocer este tipo de música, como lo mencionaba Ricardo, entonces, la gente quiere escuchar un poquito, no sé si nos pueden regalar un poquito de lo que es la música que hacen ustedes, y todo lo que vienen trabajando. Bueno, yo te quiero contar que Tres Cuartos de mi Tierra maneja varios formatos, un formato es como la conformación que tiene una agrupación, maneja lo que es el teo tradicional andino-colombiano, bandola, típle, guitarra, lo que es el dúo de típle y piano, lo que es el cuarteto de dos bandolas, típle y guitarra, el grupo de música carranguera, y el más grande de todos, que es el ensamble, que es bandola, típle y guitarra, bamo eléctrico, percusión, y la voz femenina. Nosotros tenemos varias invitadas, varias invitadas, cantantes, para este formato, a veces también alternamos otro tipo de instrumentos, como el clarinete, el saxofón, lo que se presente, lo que podamos también colaborar, estamos muy dispuestos a hacer colaboraciones. Entonces, hoy vamos a tocar algo del ensamble, pero pues vamos obviamente a hacer una reducción, porque no pudimos estar todos los integrantes, y pues, de esa manera damos paso a, también la participación de Sebastián, que es el compositor de una de nuestras obras originales, esta obra que se llama, No lo digas todavía, como les digo, pues yo voy a acompañarlo solo con la guitarra, pero si ustedes desean buscarnos en YouTube, o en la plataforma de su gusto, se van a dar cuenta de cómo suena el combo complexo. No me mientas al decir que no me extrañas, no lo niegues, no en tus ojos me esperabas, veo pensar en la forma que me miras, reposando en la distancia que sentía, no te mientas al decir que no soñabas, por mis besos yo dormí tan empanjuada, te lo ruego, no lo digas que lastimas, y no mientas al decir que no me amas, tú bien sabes que sin ti me atrevería, el olvido te ha llegado, por favor, no me lo digas todavía. no me lo digas, no te mientas al decir que no me has olvidado, Esa paz de las caricias En las noches de llovía Así que ustedes No quieren la rutina Es lo único que tengo Me oracionan luego Y diría Si la de lo mejor Se ha esfumado Yo no sé si eso es orgullo O esa dulce ha desgastado Te lo ruego por favor No me lo diga Que el rencor Me arrancará la vida misma Bien sabes que Si la de lo mejor Se lo olvido Te ha tocado por favor No me lo digas todavía Te lo ruego por favor No me lo digas Que el rencor Me arrancará la vida misma Tú bien sabes que Si me perdería El olvido Te ha tocado por favor No me lo digas todavía Muy bonito Muy bonito Interpretación Tienen a las personas encantadas A todos los que nos están En el vivo con nosotros María Sánchez Hernández comenta Sería interesante Sería interesante escuchar un poco De su música Y excelente Que por medio de este espacio Se promuevan aquellas iniciativas De los jóvenes Para preservar la cultura musical De nuestro departamento Y nuestro país Felicitaciones a la agrupación Sandra Pilar Hernández Aguilar comenta Que rico estos espacios Que aportan un poco A la cultura De conocimiento Para nuestros jóvenes Del departamento Y Mary Silva Comenta Que música tan bonita Felicitaciones Realmente es Una letra muy bonita Sebastián Tienes una voz Muy bonita también Entonces Nos gustaría saber Un poco más Acerca de ti Cuéntanos Por qué decidiste Ser cantante Y qué te llevó A entrar en este mundo Muy buenas noches Saludamos Muy especialmente A todos los jóvenes Que nos escuchan En este momento Pues Más que una decisión Fue como un tema De perseverancia Yo soy abogado Entonces Cuando estaba En segundo semestre De derecho Empecé a molestar Con la guitarra Y ese tema Y a través De ese instrumento Pues empecé A tener posibilidades De conocer mi voz De explorar Después Estamos a la universidad Y con algunos maestros Pues fuimos encontrando espacios Y seguimos La formación A principio Empírica Y después Se fue formando Ya Otros Otros espacios Ya empezó A ser también Parte de mi trabajo Y Y después de eso Pues Empezamos ya A abrir espacios A conocer festivales A participar A viajar Con la música Digamos que Así empezó un camino Que fue un sueño personal Ya en principio Pues no No tenía contemplado En mi proyecto De vida Porque empecé Ya a cantar Ya tenía 18 años Cuando empecé Hasta ahora Con la labor De la música Entonces ya Entonces ya Después Después Cuando se fueron Las cosas Ya es algo Que nos empieza A acompañar A uno Para el resto De la vida Pero bueno Digamos En tu trayectoria musical Aparte de la música Bueno ¿Has sentido apoyo? ¿Te has sentido apoyado? Ya sea Por tu familia O ¿Cómo ha sido el tema En el departamento? ¿Con la música que desarrollas? ¿Los géneros que trabajas? Pues Digamos que Como siempre He llevado La profesión Del derecho Y el tema De la música Digamos que Han sido espacios Como Como Muy diversos ¿No? Yo estuve Trabajando cuatro años En Zamacá Mi familia Es de Zamacá Soy zamaquense También Tunjano Y zamaquense Y A partir de De los espacios De la escuela de música Del municipio También Como que Empecé Como a aportar Un poco también Con el Con el tema ¿Sí? Pero como Compositor Y como artista Los espacios Son más bien reducidos A través Digamos que Lo que dice Lo que dice Ahorita Ricardo Entre nosotros Los mismos Los mismos artistas Nos vamos Apoyando Nos vamos Promocionando Porque realmente Los espacios Para los artistas Independientes Son reducidos Entonces El tema De estímulos El tema Muchos temas Son De pronto No están Como Muy visibles Y también Con la pandemia Pues obviamente Eso golpeó Muchísimo El gremio De la cultura El gremio Artístico Entonces Digamos que había También muchas pausas Respecto a esas A esas situaciones El trabajo Que he tenido Pues siempre ha sido Con mis amigos Siempre ha sido A través De 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 los festivales A los que uno Puede asistir También con el Con el tiempo Y pues Hemos hecho también Un proceso muy bonito Con la banda Sinfónica De San Macá Nosotros estuvimos Participando El festival nacional De la vega Cundinamarca Fuimos campeones Por encima De 22 municipios Entonces a través De 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 La banda Sinfónica Hemos también Abierto muchas puertas Y promocionado También la cultura Sobre todo Una prioridad Que es también Muy importante Para nosotros Que es la formación Artística Y cultural Que haya más Escuelas de música Que haya más maestros Que haya más jóvenes Involucrados En estos temas Porque a través De esto Pues se construye La identidad cultural Que eso Pues la identidad cultural Es algo muy amplio Y necesario Para Para el desarrollo De cualquier Territorio Claro Y es que Lo mencionábamos Anteriormente La música Es un camino Complejo Más que todo En cuanto Al apoyo Y como nos lo mencionaba Ricardo Más si se trata De un género Que no está Entre los Que están de moda Actualmente Sí Lo que Llama la atención Entonces Es muy interesante Lo que tú propones Acerca de Empezar a generar Más espacios Para que se le empiece A dar mayor importancia Al tema de la música Más que todo En el tema juvenil Que es Un aspecto Que se ha visto Como más vulnerado Me gustaría saber O bueno Nos gustaría A todos los que estamos aquí ¿Qué consideras? O si tienes Alguna experiencia En la que tú digas Siento que En esa época Fue complicado Continuar con la música O algunos obstáculos Que hayas tenido No, pues digamos Que los Los obstáculos Que siempre Afronta El artista Que es Encontrar Pues pocos Espacios Encontrar Digamos Pues se encuentra De todo ¿No? Hay público Que es muy agradecido Que no El tema De la promoción Pues es muy difícil Y obviamente Pues cuando estaba Adelantando mi carrera Universitaria Lleva El tema De mirar La música Y estudiar El derecho Pues Y después ya Haciendo la profesión También un poco Difícil los tiempos Pero Uno no deja La música nunca Y especialmente Ya cuando hay Una Hay una Traditora Y uno cree Que Uno Siente Que Que el testimonio De uno Puede Inspirar A otras Personas Pues Pues aún más Involucrado En el tema Y aún más Replicando Y aún más Motivando Y aún más Apoyando Entonces Que digamos Las dificultades Siempre están Siempre Siempre surgen Pero eso hace Parte de la vida Y pues Como artistas Entendemos Las limitaciones Si quisiéramos Más Empatía Por parte De De muchos sectores Es muy importante La cultura El arte Le cambia La vida A las personas A través De una guitarra Le podemos salvar La vida A un niño A un joven Le cambia La vida Y yo soy Testigo De que la vida Le cambia A las personas Con la música Entonces pues Digamos que es un trabajo Un trabajo Que se hace Con paciencia Pero con constancia Entonces Digamos que Las dificultades Siempre van a estar Pero también Las ganas De hacer música Y de compartir Con los maestros También siempre Va a existir Sí, claro Es muy importante Lo que mencionas tú Acerca de Cómo la música A pesar de que Es algo que A nivel social No tiene Mucho valor En el sector Económico Más que todo Cómo la música Puede transformarnos Y puede apoyarnos En muchos aspectos En el tema De la salud mental En el tema De recreatividad O sea Con los niños Lo que mencionas tú Cómo pueden cambiar Con Digamos Las personas Que están haciendo Rehabilitaciones Descubrir nuevos talentos Descubrir Que pueden hacer cosas Entonces Es muy interesante Esa trayectoria Y lo que propones tú Acerca de De incentivar A que la música Empiece como A Desligarse un poquito De todo lo que Vienen siendo Estos obstáculos ¿Cómo crees tú Que podrías Digamos Trabajar en esto O cómo te proyectas A futuro Para seguir trabajando En el tema De la música Y en todo lo que Tú mencionas No, pues seguramente Hay unas necesidades A nivel Territorial Regional Departamental Que son pues Hacer una planeación De lo que va a pasar Con nuestros artistas En nuestros territorios Entonces Me gustaría a mí Participar De una política Pública Estable ¿Sí? Que genere Digamos Unos temas Ya institucionales Y pues que crezcan En todas las escuelas De música En todo el departamento Pues no estamos hablando Aquí de Boyacá ¿No? Tenemos Unos proyectos Muy importantes En Zamacá Con la escuela De música Entonces Digamos que lo que yo Dislumbro en este año Es consolidar Algunos temas Allá En apoyo Con la alcaldía En apoyo Con los líderes Y pues Seguir conociendo Seguir conociendo Viajando Uno de los sueños Que tengo Es salir del país Con la música Y si Dios quiere En octubre Estaremos participando En un festival En México Con la banda Sinfónica Entonces Viajar por el mundo Con la música Llevando el mensaje De la bandera De Zamacá De Tunja De Boyacá Y del país Es una de las cosas Que también me gustaría Que pasaran En mi vida Qué bonito Poder llevar Todo lo que es Esta música Este género Esta cultura Boyacense En cuanto a la música A otros países Empezar a hacernos conocidos No solo por los géneros Populares Que existen actualmente Sino por estos géneros Que vienen siendo parte De nuestra cultura Y de nuestra historia Finalmente Qué consejo Le darías tú A alguien Que está iniciando En el mundo de la música O alguien Que está incluido En este proceso Pues a mí me funcionó Un consejo Que me dio mi hermanos Cuando inicié Con la música Y que me sirve Para todo lo que hago Que es Disfrutar lo que hago Sí Disfrutar lo que estoy haciendo Cada vez que yo Tenía la oportunidad De subirme a un escenario Así Las personas que estuvieran Así Estuviera solamente Un micrófono Pues para mí Era cumplir un sueño Que yo nunca pensé Que fuera a llegar A cantar Nunca Nunca Lo imaginé Siempre escuchaba yo Y mi papá Por allá Estaba con la guitarra Que lo escuchaba Mis cantantes Que me gustan Que los escuchaba Los cantaba Pero dije No Eso es algo imposible Y pues la disciplina La constancia Eso pues Eso es un proceso Eso es un proceso Y hay que ser consciente De eso Todo en la vida Es un proceso Hay que trabajarlo Siempre vamos Tenemos la posibilidad De mejorar Entonces En cualquier situación Que nos pase Pues vamos a aprender Vamos a tener La experiencia Entonces Yo creo que El mayor consejo Que le doy a una persona Es que disfrute Lo que hace Que tenga Digamos La La que La conciencia De que Hay cosas que No se hacen De la noche a la mañana Hay cosas que generan Un poquito más De esfuerzo Pero que valen la pena Uno puede estar En un lugar mejor Siempre Uno puede soñar Con estar en un lugar mejor Pero el momento En el que Está uno viviendo Pues es muy importante Saberlo disfrutar Y saberlo interpretar La vida nos da Muchos mensajes Entonces es importante Saberlos interpretar Para Para ser mejores Entonces Eso es lo que yo Pensaría Que podría decir Una persona Que está Empezando En ese En ese mundo De la música Y en cualquier proyecto Sí, claro Y es muy valioso Lo que dices Porque actualmente Como sociedad Vivimos en un mundo De afanes De todo el mundo Quiere todo ya Donde todo el mundo Espera ver resultados Y como lo mencionaba Oliver anteriormente Con el Profe Julio A veces la gente Espera que Ante el primer No Pues dejar las cosas Y la idea no es esa La idea es que nosotros Podamos continuar Nuestros proyectos A pesar de todos Los obstáculos Que se vienen presentando Y qué ejemplo Tan bonito Lo que han trabajado Ustedes Lo que han venido Desarrollando Teniendo en cuenta Que el mundo De la música Como lo he comentado En varias ocasiones Es algo complejo Para obtener éxito Para llegar a Obtener Reconocimiento O Lo que dice Sebastián A disfrutar De estos espacios A disfrutar De lo que hacen Entonces Si deseas Sebastián No sé si nos puedes Regalar Tus redes Donde podemos Encontrar tu música Y una final Muestra De Algo Que tengan No sé si quieren Hacernos El honor En redes sociales Aparezco Así A mí me gustan Mis dos nombres Y mis dos apellidos Está así Tal cual Sebastián Rodríguez Chávez Con el que aparece En YouTube En Facebook En Instagram Y esas son Digamos Como las Redes que tengo Tengo una página De Facebook Donde ahí comparto Los viajes que hacemos Los Los Que Que Tengo una oportunidad Y digamos Este tipo de espacios Que Que se generan Lo comparto A través de las De las redes sociales Pero aparece así Un nombre Completo Como está Así Así aparece Entonces Maestro No sé En qué Vamos a hacer Vamos a interpretarles Un bolerito Mexicano Compositor Compositor mexicano Muy Muy importante Muy melancólico Pero muy importante La melancolía Tampoco es siempre Malas Si no son Momentos de la vida Y la tristeza También hay que Hacer la parte De la vida Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo Esa razón Porque yo seguiré Siendo el cautivo De los caprichos De los caprichos De tu corazón Supiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy mi playa Se viste De amarregura Y porque tu barca Tiene que partir A buscar otros En mares De locura Cuida que no Naufrague Tu vivir Cuando la luz Del sol Se esté apagando Y te sientas Cansada De bajar Piensa que yo Por ti Estaré Esperando Hasta que tú Decidas Regresar Su visita Esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Tiene que partir Y ir a buscar Otros Mares De locura Y la que no Naufrague Cuando la luz Cuando la luz Del sol Se esté apagando Y te sientas Cansada De bajar Piensa que yo Por ti Y estaré Esperando Hasta que tú Decidas Regresar No 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 Bueno Muchísimas gracias a ustedes recalco una total admiración por sus procesos, por sus talentos, por los proyectos que vienen manejando en torno a la música, les agradecemos que nos hayan aceptado la invitación a este gran espacio y esperamos poder encontrarnos con ustedes en otros espacios para seguir promoviendo lo que es este bello proyecto que tienen ustedes con la música Gracias a ustedes por esa invitación, la verdad quiero que a todos los que están escuchando y los que van a escuchar después este envío de verdad apoyen este proceso de tres cuartos de mi tierra yo invito a Ricardo a donde voy porque admiro mucho lo que él hace esa decisión muy valiente de hacer música dinacolombiana en esta época del reggaetón de los medios masivos de todas esas redes sociales fatigándonos la mente todo el día todo el día a cada momento encontrar un espacio en la que se construya la identidad cultural se reconozca esa identidad cultural es muy importante y sin necesidad de nada especial sino simplemente con el corazón y con el apoyo que se dan los mismos amigos así los sueños bonitos nacen entre amigos entonces a través de la red de jóvenes de ambiente pues importante que lo que hemos hablado el ambiente y la ecología se tiene que entender de una manera integral y la cultura y la identificación cultural también hace parte del desarrollo sostenible y del desarrollo de los territorios si yo reconozco mi territorio yo reconozco quien soy pues obviamente seguramente voy a proponer proyectos a futuro viables para medio ambiente y viables para nuestros municipios y en donde vivimos la casa que tenemos y que tenemos que cuidar muchísimas gracias de verdad por el espacio una alegría que nos hayan invitado y pues ya saben siempre a la orden muchísimas gracias a ustedes por participar de este programa Sumercevea